Hola, hola Con dinero tú podrás comprar Una casa pero no un hogar Medicina pero no salud Punto clipe pero no virtud Una iglesia tú podrás comprar Pero el cielo nunca se ganar Si no sabes lo que es la bondad Nunca en palmas se podrás salvar Con dinero tú podrás tener Lo que quieras tú podrás hacer Pero nunca tú podrás comprar El amor de una buena mujer Señor abuelo, pones a pensar El dinero todo tu voluntad Con dinero tú podrás tener El amor de una buena mujer No importa Este... ¡Muy buen video! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias. 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 ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, lo prometido, lo prometido es deuda. Estamos a través de R.E.C. Cuitlalay y Canal 56 Televisión por Cable de Cuitlagua, en donde estamos en vivo y en directo desde el Ojochal, Veracruz, con quien, con la leyenda viviente, los audaces del ritmo. Señoras y señores, cumpliendo su quincuagésimo aniversario, 50 años de vida artística y nos encontramos con el audaz mayor, el señor Víctor, Víctor I. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros auditorios que nos están escuchando ahorita en este momento y le mandamos un saludo y le estamos muy agradecidos porque han seguido nuestra trayectoria hasta cumplir en los aniversarios que estamos. Ha sido una trayectoria bastante dura, bastante difícil, pero sin embargo llena de muchas satisfacciones. Así es, así es, estamos muy satisfechos y contentos, emocionados por haber aguantado esos 50 años que se dicen fácil, pero nos ha costado trabajo un poquito, pero gracias a Dios lo logramos y eso es lo que me hace satisfacción en grande porque Diosito ha sido muy bueno con nosotros. De verdad que ya añoramos la visita de ustedes en toda la zona de Carrillo Puerto, Cuitláhuac, Yanga, Omealca, Tesonapa, en fin, en donde no sabemos los motivos por los cuales los audaces del ritmo nos han abandonado bastante en ese lado, pero sin embargo nuestro auditorio los va a ver en vivo a todos ustedes. Enrique, ¿qué nos puedes comentar de esta leyenda viviente? Sí, sobrevivientes de tragedias y además no hablemos de las tragedias porque son parte de la historia de Audaces del Ritmo, también de grandes satisfacciones, agradecimiento al público que nos ha seguido durante 50 años. Gracias también a ustedes los medios como Recuitla Live, Canal 56 y demás medios que nos dan la oportunidad de difundir la música y el contenido que es Audaces del Ritmo. La esencia se sigue manteniendo, el estilo y gracias a ustedes que podemos seguir llegando al público a quien agradecemos estos 50 años y a Dios por supuesto. Muy excelentes palabras y vamos rápidamente a presentar a todos, a uno de ellos empezando por el guirista mayor, 20 años de trayectoria con el grupazo de los Audaces del Ritmo. ¿Cómo te sientes en estos momentos donde están cumpliendo 50 largos años? Pues feliz, buenas tardes antes que todo al auditorio que nos está viendo y escuchando a través de estas plataformas. Bueno, pues muy contento, muy feliz de pertenecer a esta institución como es Audaces del Ritmo. Exactamente tenemos 20 años ya de trayectoria. Gracias a don Víctor, a los muchachos que conformamos y hacemos el grupo de los Audaces del Ritmo. Vaya excelentes palabras. Tenemos por aquí otro gran integrante de los Audaces del Ritmo. Pues sí son leyendas, porque ¿quién no conoce los Audaces del Ritmo? Pues yo creo que todo el mundo, andamos un poquito afónicos. Pues yo creo que todo el mundo nos conoce a través de 50 largos años que no son fáciles. Llegar y ni quien lo aguante. Gracias a Dios estamos pasando por una felicidad tan grande de llegar a los 50 años. Felicidades a nombre de toda la gente de nuestra zona, que seguramente estará contenta al ver esta transmisión. Un hombre que toca la guitarra hasta con los dientes, señoras y señores. Y me da gusto presentarlo, porque es otro de los alegres grandes de los Audaces del Ritmo. Claro que sí, mi nombre es Lorenzo Leal, que ya lo saben, el conejillo. Yo hago guitarra en Audaces ya desde más de 30 años y una satisfacción grande que hoy nos puedan ver en este 50 aniversario, que también son parte de ustedes de este festejo. Y estamos preparados para hoy, ojalá y nos puedan acompañar. Amigos que nos ven por las redes sociales, ahí los esperamos en el Huateque. Ahí está la cosa, el grande entre los grandes, don Víctor Primero Córdoba. Así mero es, yo soy encargado de los teclados y también compañero de este grupo tan maravilloso que me tocó tener. Y me siento muy contento por esa razón, porque me han aguantado demasiado. Me han ayudado a llegar hasta los 50 añitos que tenemos encima de vida artística. No crean que yo tengo 50 años, yo ya los rebaso, pero eso es parte de... Ya somos parte de la tercera edad. Sí, de la tercera edad, sí, Berito. Y me siento emocionado porque estos 50 años que hemos recorrido, hemos sentido muchas satisfacciones del público, porque son cinco décadas que nos han seguido paso a paso, década por década, de diferentes generaciones. Y eso es una satisfacción para mí muy grande, muy grande. Felicidades, mi Víctor, uno de los grandes animadores en todo el territorio veracruzano. Y me refiero al señor Enrique, don Enrique Turcoto. Muchas gracias. Bueno, no grande, sino que ya me adapté a los audaces del ritmo, en verdad. A veces hay que hacer un buen equipo en donde uno se sienta a gusto para hacer bien el trabajo. A veces no se necesita ser un maestro, ser excelente en lo que hacemos, sino hacerlo con pasión, como lo hacemos aquí. Nos hemos adaptado, como yo a ellos, ellos a mí, y formamos un buen equipo. Y eso sí es muy, muy bonito, compartir con ellos y llegar a estos 50 años. Algo digno de hablar de Enrique Turcoto, esa humildad es lo que hace ser uno grande. Y aquí lo estamos viendo con la leyenda viviente. Otro de los integrantes con una sonrisa eterna, el hombre de la sonrisa mágica. ¿Cómo nos sentimos en este maravilloso día cumpliendo 50 años de vida artística? Muy contento, la verdad muy contento y satisfactoriamente agradecido con Dios más que con nada. Y seguir aquí en la batalla y brindarle todo lo mejor que se pueda al público, al que le debemos todo esto que nos hace llegar a estos 50 años. Se dice fácil, pero aquí estamos. Señoras y señores, ahorita que estoy viendo a este caballero, me recuerda mucho al gran hombre Benito Lara. Tuve la fortuna de estrechar su mano, de ser amigo, de convivir el pan, la sal y el vino. Y ahorita lo veo y de repente vino a mi mente la imagen de Benito Lara. Pero mi hermano, ¿cómo te llamas y cómo te sientes en este día? Víctor Manuel Lara, para servirle. Yo soy precisamente que estoy a cargo de la primera voz, soy nueva adquisición. Y sí, como bien dice Benito Lara, era un maestro, sigue estando todavía, tanto él como Catarino, en nuestros corazones, en los corazones creo que del todo el público también. Y bueno, aquí estamos echándole todos los kilos para que esto siga funcionando. Gracias a toda la gente que apoya, siempre ha apoyado la trayectoria de los audaces y que todavía siga apoyando. Estamos adelante todos. Gracias por tus palabras y mucho éxito con los audaces del ritmo. Y bueno, pues rápidamente, aquí tenemos otro de los grandes integrantes de los audaces del ritmo, la leyenda viviente. Así es, mi nombre es Agustín I Ramón. Yo tengo apenas 16 años en esta bonita institución. Yo soy de la nueva generación. Y estoy muy contento de pertenecer a esta agrupación que ha tenido mucho éxito y aceptación hacia el público. Pues, señoras y señores, ellos son los audaces del ritmo. Los originales, señoras y señores. Y aquí los tenemos en su gran fiesta del 50 aniversario con toda esta maravilla musical que son los audaces del ritmo. Y para nosotros es un gusto, es un honor estar con todos y cada uno de ustedes. A nombre de toda la fanaticada bailadora del municipio de Cuitlagua, del municipio de Nanche, del municipio de Carrillo Puerto, municipio de Omealca, Tezonapa, Cozolapa, para todos ustedes reciban un saludo precisamente de la señora María Ester allá en la Unión Veracruz, municipio de Tezonapa, que estuvimos ayer con ellos. Y les hago llegar esta invitación, este saludo de todos y cada uno de ellos. ¿Algo más, don Víctor, que nos quiere decir antes de despedir esta transmisión? Pues nada, únicamente invitarlos para hoy en la noche que vamos a estar ahí en el baile que se va a llevar a cabo hoy por ser el aniversario. Los esperamos ahí a toda la gente que lleve gusto, porque sí se necesita que sean gente bailadora, porque es lo que queremos, que haya gente bailadora y que convivan con nosotros esta noche. ¿Ese en el Zapotal número uno? El Zapotal número uno, así es. Municipio de Ignacio de la Llave. Así es, y que se diviertan con este grupo, los audaces del ritmo, pero sobre todo que no se confundan, que somos los originales. Exactamente, eso es lo más importante. Por último, Enrique, ¿algo más que quisieras agregar? Pues agradecer a todos ustedes, los medios, gracias por estar presentes en esta ocasión tan especial para nosotros. Espero que nos acompañen en el baile, para que se diviertan y disfrutemos todos juntos y festejemos estos 50 años de la leyenda viviente, los audaces del ritmo. Gracias a todos ustedes. Pues amigos, prácticamente me siento honrado con la presencia de todos y cada uno de ellos. Yo me despido, atrás de cámaras, mi compañero y amigo, señor Issa Salgado Rosas, un servidor, Ernesto Lestray García, que como siempre les digo y les deseo lo mejor del mundo. Y por favor, traten de ser felices, ¡los audaces del ritmo! Esto es la leyenda viviente, ¡los audaces del ritmo! ¡Sólo para ti! ¡Jé, je, je! ¡No está adversando! ¡Hola! Con dinero tú podrás comprar Una casa, pero no un hogar Medicina, pero no salón Puto clipe, pero no virtud Una iglesia tú podrás comprar Pero el cielo nunca se ganar Si no sabe lo que es la bondad Nunca tu alma se puede salvar Con dinero tú podrás tener Lo que quieras tú podrás hacer Pero nunca tú podrás comprar El amor de una buena mujer Señor abuelo, pones a pensar Que el dinero no todo lo da Un amigo tú podrás salvar Si te brindas para nuestra amistad Si te brindas para nuestra amistad Gracias por ser ро kle